Quienes comentamos fútbol por televisión tenemos la chance de verlo por televisión. Está el anterior, el taco de Capurro, taco y caño, de uno de los mejores. Para atrás el Chori, Poncio, y lo vieron a Sánchez, viene a River ahora, esperando a Treseguet. Viene Carlos Sánchez, si le va arrimando vela, es buena para River, la mete para Treseguet, está, se lo rojo. No se puede creer, está habilitado Valía, solo, absolutamente solo, notable habilitación y asistencia de Sánchez. Los pies de Treseguet, el partido de milagro, está 0 a 0. Una enorme apertura de Poncio para Sánchez, Sánchez levanta la cabeza y con los ojos bien abiertos se la tira a Treseguet. Fue magnífico el centro de Sánchez, estupendo, después Treseguet no pudo darle, tenía la idea de cambiarle el palo a Monetti. Le dio muy, muy con la parte de arriba con la cabeza, con la mollera le dio. Macaluzzo, llegará el envío, el lobo quiere, la mete Cabrera, va al envío, ganaba Macaluzzo, señores. Y habrá finalmente saque de arco que corresponde, River, llegó Macaluzzo nomás, saque de arco que corresponde, el millonario. Y ya pide córner, vamos a ver si llegó córner, no, el cabellazo fue de Macaluzzo. Va de nuevo, Macaluzzo salta. Y cabecea él. El jugador estuvo mucho tiempo en el Nancy, Macaluzzo, ¿no? Sí, señor, en el fútbol de Francia. Pero sí, River hace mucha espalda alrededor del área y que no se maneja bien la pelota parada, atención. Habrá tiro libre, esperando al Tobel y quiere Macaluzzo, va al envío. ¡Oh, de Blas! ¡Eh! Se los perdió, señores. Ganó de Blas y Santisito ofensivo del más chiquito, del número 10. Frentazo y afuera, la pelota en la cara externa del arco, saca River. Porque justamente la gracia de la jugada preparada es que vaya el que no tiene marca, el que más descuida al rival. No le pudo dar bien, no pudo decir que no con la cabeza para que la pelota buscara el ángulo superior izquierdo del... Hay cuatro de River en la barrera, a ver. Va Cabrera, Cabrera, el arco, ¡oh, vega! Atrapando la pelota, el arquero millonario. Violento remate de Cabrera, la respuesta del arquero. Lo muy bueno, lo excelente, lo para destacar de Vega, es que no dio rebote. El lío que tiene Juan Manuel Díaz cuando va a hacer el lateral allá, ¿no? Sí. La mete Díaz al centro, Trezeguet, y Bonetti sacó una pelota bárbara. Como cabecea Trezeguet, tiene... La pierna derecha la tiene en la frente Trezeguet. Tremendo cabezazo y la sacó Bonetti al córner. De un centro al borde del área, Trezeguet le pone en la frente, sacó un pelotón, Bonetti. El salto es perfecto, frentazo girando la cabeza. Es una pelota muy difícil para un arquero. Tremenda atajada de Bonetti, aquí está una gran toma que nos ofrece nuestro director. Empecemos por acá, la para Cabenagui, a Maga. Y le pone brazos, sí. Hay falta de Magallán. Bueno, primero vamos arriba y abajo. Ahí. Ahí. Y después arriba. Aunque este hombre, Sánchez, se movió por casi toda la cancha. Epa, le queda a Cabenagui, le gana a Gox. Cabenagui. Señores. Falló Gox, pasó la pelota, lo tuvo Cabenagui, la pedía Trezeguet por el medio. Y lo tuvo River. El partido sigue cero a cero. Un error se paga con el partido a esta altura, ¿no? Bueno, tuvo suerte Gox. Porque Cabenagui no levantó la cabeza. Si levanta la cabeza, es gol de Trezeguet que entraba solo por el medio. El Chori buscará el centro. Dos agarrones en el área. Mirá el penal a Trezeguet que le están haciendo Cabenagui afuera. No, el penal que le estaban haciendo Trezeguet, te digo. Lo tenían agarrado desde que arrancó la jugada. Señores, saque de arco para gimnasia. Los relatores ven cosas que no todos vemos. Ahí está. Lo tiene tomado Oliver Benítez. Aparte, el árbitro lo está mirando, lo ve. Es penal, muchachos. Lo ve el árbitro. Aparte, le pasa por ahí, el árbitro lo mira. Viste como quien ve a una chica cuando pasa, que se la queda mirando. Bueno, así lo vio. Pero no era una chica. Eran dos jugadores, uno haciéndole penal al otro. Era falso. Aguirre. Viene Trezeguet. Aguirre. Va River. Viene para Trezeguet. La deja a la derecha para Cabenagui. Encaro de punta. Aguirre está. Tapó el arquero. Tapa Monetti. Valía, señores, reclamado. No, upside. Tapó el arquero. Notable respuesta de Monetti, señores. Y amarilla para De Blasio por reclamar. Habrá córner para River. Tremenda tapada. Lo felicita Aguirre. A Monetti. No es para menos. Este segundo tiempo por la expulsión de Gox. Esta es la acción de Aguirre. Increíble, Chavo. Él había empezado la jugada. Está habilitado Aguirre. Claramente. Después llega, va a definir. Y Monetti volviendo. Ahí está, Cabenagui. Gran pase de Cabenagui. Y le salió a donde estaba Monetti. Monetti estaba volviendo. Y esto fue en el córner. Ahí lo tiene tomado Trezeguet otra vez. Trezeguet. Lo tira a Oliver Benítez. Lucha Greco Román en el área. Y no pasó nada. Para el árbitro tampoco pasó nada, ¿no? La última llegada de River. O el último intento del equipo de Almeida. Saltó bien, limpito. No le pudo dar dirección a Fulemori. No me gustó River, eh, Pablo. No ha sido una buena noche del equipo. Yo creo, o quiero creer, que Almeida va a revisar un poco. Ya es el segundo partido que le falta juego. La va a sacar Monetti. Va a pitar el árbitro. El pitazo de Toya. Y el final, señores, en La Plata. Gimnasia. Grima La Plata, cero. River, cero. 49 puntos para el Instituto que juega el Luna. Frente de San Parado. En San Juan. 49 para River. Por ahora, 47 para Central. 46 para Quilmes. 40 para Gimnasia. Así las cosas. En el torneo de la Primera B Nacional. Este apasionante torneo en La Plata, en el Bosque. Gimnasia, cero. River, cero. Chau.